Bueno, estamos aquí Pude sacar a la tortuga El jamón no quiso salir Pero ahí está Sí, sí avisó con bastante tiempo de anticipación 70 segundos Vamos a ver acá Es muy leve Sí, sí, es muy leve Podemos ver otra Ahí está moviendo Pero sí, fue muy leve El sismo Justo voy llegando a la casa Fue leve, fue leve chicos No sonó de hecho mi chicharra Así que pues no No fue No fue un sismo mayor a 5 grados Jamón Bueno, sacamos a la tortuga Pero sí, digo, no fue mayor a 5 grados El sismo No me saqué las llaves Que eso fue un punto negativo No me saqué las llaves No me saqué las llaves Pero ya estamos aquí No fue No fue No fue un sismo Para Como para Correr O sea, no fue tan grave Bueno Bueno, este fue Superúnico George Haciéndole evacuación Rescatando la tortuga Pero no pudimos a la jamón De hecho Se espantó la jamón Por el sonido del teléfono La tortuga quiere salir Pero miren Ni este no sonó No se movió Bueno, se está moviendo Pero no No con la fuerza Necesaria Para que sonara Entonces recordemos Que si toca Ahí Ya estaremos hablando De un sismo mayor a A 5 grados Pero Como no lo tocó No fue No fue mayor a 5 grados Estuvo raro No fue mayor a 5 Bueno, 5, 5, 5, 6 Yo los tengo más o menos medido Que eso es a eso A esa temperatura Bueno, esa Esa magnitud Que tiembla Pero bueno Gracias por ver este video No se les olvide suscribirse Dejar su like Manita arriba Si quieres más Estar enterado De los sismos Su amigo Superúnico Josh Se despide Y hasta el siguiente video Chao O al siguiente sismo Tuviste que evacuar conmigo Y no evacuaste ¿Por qué no saliste? Ay sí Ahora te pones a llorar Te dije Sal Y no quisiste salir Te quedaste aquí adentro ¿Qué tal? Se caí la casa Y tú aquí adentro A la próxima Me haces caso Y te sales conmigo Tuve que sacar A la tortuga ¿Y tú no? Ay pero vengo Che bebé ¿Qué era que te enojas? ¿Por qué te enojas? Si te dije Que era un sismo ¿No te acuerdas Hace un año También saliste conmigo? Ay Kira Y bueno ya después del regaño ¿Verdad Kira? Toma Para que te pongas Tranquila Sí, para ti ¿Ya estás bien Kira? ¿Te asustó el sismo? Ay chico Adiós 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 Adiós